Muchas gracias, diputada presidenta. Señoras y señores diputados, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la propuesta del diputado del Partido Encuentro Social. No sólo porque resulta falsa e insidiosa, sino también porque refleja el hambre de venganza del nuevo gobernador del Estado de Morelos y el grave desconocimiento de nuestro sistema jurídico. En primer lugar, se propone exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación para programar, continuar o concluir las auditorías al gobierno estatal y a la Universidad Autónoma de Morelos por los años 2012 y 2018, lo cual resulta un contrasentido, toda vez que, como el mismo diputado señala en su exposición, estos ya han sido materia de más de 20 auditorías sin que se haya determinado responsabilidad alguna en contra del exgobernador o el exrector de la universidad. Asimismo, por lo que refiere al ejercicio fiscal 2018, su propuesta refleja el grave desconocimiento sobre las atribuciones del ente fiscalizador, ignorando el mismo que sólo está facultado para auditar a partir de la cuenta pública respectiva, siendo que el año no ha terminado y, consecuentemente, aún no se ha rendido la cuenta pública 2018. En segundo lugar, el segundo punto de acuerdo propuesto pretende exhortar al ciudadano secretario de Gobernación para que revise el uso de los recursos del Fonden, propuesta también que resulta equívoca, toda vez que dicho secretario carece de atribuciones para ello. En tercer lugar, se pretende exhortar al Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales para que revise sus procedimientos, ignorando el proponente que los mismos se encuentran debidamente regulados por nuestra Carta Fundamental y la Ley General en la materia, y no está a contentillo de algún gobernador amén de que con ello estaría invadiendo la autonomía constitucional de un órgano. Compañeras y compañeros, como puede apreciarse, la proposición que se somete a consideración de esta Asamblea no tiene ninguna intención seria, es tan sólo un vivo reflejo de la personalidad del gobernador entrante y sus patiños. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. En el uso de la palabra… Gracias. 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 Gracias.